Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima En la última misión habíamos ido o logrado liberar al pueblo de Yarikawa Aquí obtuvimos la habilidad de ser fantasma, que básicamente es poder eliminar enemigos de manera muy impresionante Entonces vamos a la siguiente misión principal que es fantasmas del pasado Básicamente es ir a recuperar la armadura de Jin a su antigua casa, por lo que tengo entendido Entonces nos vamos a... ¿Para allá? Ah Entonces veamos que encontramos, como siempre pasajes muy bonitos, siempre bastante complejos La aldea Omi, mi hogar No hay mongoles ¿Dónde está? No está la armadura ¿Cómo se atreve? Joven amo Creí que estaba muerto Vine tan rápido como pude Qué bueno verte, Yuriko Se ve cansado ¿Tiene hambre? Ahora no, gracias El Khan y su gente habrán pasado por aquí ¿Tuviste problemas? Unos bandidos, nada difícil La armadura de mi padre Mi armadura No quiso usarla en playa comoda Ha cambiado mucho desde entonces La escondí muy bien Fantasmas del pasado ¿Qué hace ahí? Cuida el lugar Busca hierbas para mis venenos Aleja las plagas de los depósitos de comida Me alegra que no esté sola ¿Cómo está el señor Shimura? Vivo Los mongoles lo capturaron en comoda Pero lo liberamos Hubo sobrevivientes ¿Lo están ayudando? Pocos La señora Masako Bien Desde niña peleé en pie de igualdad con los varones Algún día me contarás esas historias ¿Pero son solo ustedes dos? Hay otros El sensei Ishikawa No lo veo hace años ¿Sigue creyendo que es el único capaz de hacer las cosas bien? No siempre tiene razón Pero su puntería es infalible Él estaría de acuerdo Señor Sakai Ha vuelto Me gustaría quedarme Pero dicen que cuidas bien a Yuriko En realidad es al revés, mi señor Taichi Trae la armadura de Sakai Vaya Debo presentar mis respetos Uff Que bonito Reflejar tu legado Te VIP Debo presentar mis respetos Que espéramos No, no, es joven ¡Ever! ¡Perdad! ¡Es percibado! ¡ICAPE! ¡Cuál es el único que me refiero a la entrada ¡Te ¡Espera hidratar! ¡Aquí se te divida! ¡Sinad! Oh, I'm alone. Lloro a mi padre. Lloro a mi padre. Su alma no está en su tumba. Su alma no está en su tumba. Nada es eterno. 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 Se quito la banda Jeanne, ayúdame Se espanta Joven amo ¿Estás bien? Sí, un poco mareada Por un momento me pareció que era ¡Enfréntanos, cobarde! Entra Sakai Mask Mejor Samurai del Clan Sakai Acá son más a Sakai A ver, vamos a ver ¡Ey! ¡Ganemos nuestra paga! ¡Ganemos nuestra paga! ¡Ganemos nuestra paga! ¡Ganemos nuestra paga! ¡No! Señor Sakai. ¿Estás bien? Los masacró. Yarikawa nos trae problemas otra vez. La rebelión de Yarikawa fue hace 20 años. Esos hombres estaban con los mongoles. Claro. Al verlo a usted así, sigo conmocionada. Necesito recuperar el aliento. Junto al lago, tu árbol favorito. Sí. Vamos. Dijiste que has estado preparando venenos. Contra las plagas del arroz. ¿Puedes mejorarlos para matar a un hombre? Nadie merece eso. ¿Puedes hacerlo? Pueden causar unos efectos terribles. Bien. Oh, mi señor. ¿En qué te has convertido? Siéntese un minuto. El veneno no es digno de un Sakai. Ningún Sakai peleó contra el imperio mongol. Necesito cada arma que haya. Tsushima es la máxima prioridad. Los mongoles lo han cambiado, joven amo. El mundo ha cambiado. Mi madre me enseñó sobre plantas curativas y otras dañinas letales. Pero solo si se consumen, ¿cómo envenenará a los invasores? Una cerbatana y dardos. Leí que los usó un guerrero de Genji que estudió con monjes del oeste. ¿Puedes ayudarme? Prométame que no cambiará en su interior. Lo prometo. Me ocupé de usted desde que su madre lo alzó en brazos. Es mi obligación. Gracias. Necesito algo para una cerbatana. Había muchas cañas en el río, cerca del viejo cruce. ¿Lo recuerda? Usted y su amigo las usaban para armar pequeños botes. ¿Cruce? Pasábamos el día recreando la batalla de Dan Noura. Cuidado, Jin. Los invasores tienen una base ahí. Tranquila. Volveré pronto con cañas. Lo esperaré aquí. Jajaja. Yuriko tenía razón, un puesto mongol. ¡Caballo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, que necesito flechas! ¡Vamos! ¡Me buscaban! ¡Dios! 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 ¡Ohhh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No, no, no! Yo al lobby ahorita Ok, ahora sí, vamos para abajo ¡Apáá! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Venga, ni pelé! ¡No! ¡Yo wow! ¡Vamos! 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 ¡Ay, pobre caballero! ¡Tiene poca energía! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Ok, hice algo en medio de la misión. Espero que se haya sido eso lo que tiene que hacer en la misión. Creo que sí. Vamos a tomar ese puente. Y luego lo hacemos. ¡Gracias! 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 Ya llegué, ya llegué, ya llegué, no te preocupes, ya llegué, vamos a ver, qué nos comen. Yuriko. Oh, disculpe, joven amo. Estaba pensando en el señor Sakai. Yo trato de evitarlo. Lo quería a su manera. Dejemos el pasado. Tenemos una cervatana y dardos. Solo necesito el veneno. Por supuesto, joven amo. Acompáñeme. Hay un pequeño campo donde recojo plantas y hierbas faronguentos. Y veneno. Mata a las alimañas al instante. Sí. Hazlo fuerte para los invasores. Me alegra andar a su lado otra vez. Tú y el señor Shimura me enseñaron. En ese poni diminuto. Se sentaba tan alto y erguido en su montura. Como todo un shabun. Ay, no, pequeño Jin. ¿Qué es tan gracioso? Acabo de recordar que aquí fue donde casi mata a su tío. ¿Qué? Usted tenía tres o cuatro años. El pobre hombre quería enseñarle a sujetar una kotachi de madera. Usted quería cazar mariposas. Sí. El ojo morado de mi tío tardó semanas en sanar. El señor Shimura y su padre se reían tanto que creí que morirían ahogados. No recuerdo la risa de mi padre. Perdió el buen humor cuando su madre enfermó. Pero usted tiene su risa. Una goza y una fogata. ¿Duermes aquí? Solo cuando estoy cosechando plantas. Buscaré las flores que necesitamos. Descansa, Yuriko. Yo las busco. Deje las semillas. Son venenosas. No soy un niño, Yuriko. Ah. Ya sé. Recuerda que juntábamos flores para su madre. Preparaba arreglos florales para adornar la casa. Con eso bastará. Tráigamelas, joven amo. Yo creo que... Me voy a meter demasiado. Bien. Extraemos las semillas, las molemos y mojamos las agujas en la pasta. Que la dosis sea fuerte. Debería servirle. ¿Qué? Listo. Seguro vino por aquí. La vieja tiene un campo por aquí en alguna parte. Escuche. Viene alguien. Quédate ahí, Yuriko. Veamos si este veneno funciona. Se arrepentirá de lo que le hizo a Sadamune y los demás. Solo quiero su cabeza. Y la recompensa. ¿Cuánto falta? Es por aquí en algún lado. Me tengo que orientar. Apúrate. No quiero perderlo. ¡Piedad! ¿Está herido, joven amo? No, pues soy el fantasma. Tranquila. Ya me encargué. A veces olvido que es un adulto. Yo también lo olvido. Ahora volvamos a la casa. Me quedaré. Tengo que ordenar el lugar. No te presiones tanto. Basta. No es un niño. Y soy lo bastante grande para cuidarme sola. Eso tiene razón. ¿Qué otros venenos puedes preparar? Siempre tan impaciente. Hay otro que provoca confusión e ira. Pero los ingredientes... ¿Cuáles eran? Intenta recordar. Parece útil. Ah, muy bien. Bien, Sora. Fantasmas del pasado. ¿Qué era? ¿Irios? ¿Eran hojas? No, no. Ah, flores. No. Muy bien, bueno. Vamos a dejar esta grabación aquí. Estuvo bastante largo. Creo que no tenía que hacerlo del campo. Pero bueno. Ya lo hicimos. Y la historia estuvo bastante interesante. Entonces, bueno. Continuaremos en la próxima entrega. Oh, madre. Hasta luego. Ojalá estuvieras aquí.